¡Ey! ¡Hola! ¿Me pilláis planeando los almuerzos de las peques de la casa? Quedan unos pocos días para la vuelta al cole y el recreo es el momento perfecto para recargar pilas. ¿Queréis saber qué recetas se me han ocurrido utilizando estos ingredientes? Con estos huevos, el esquir de Milbona, la leche y algunos otros ingredientes, voy a preparar... ...unos deliciosos crepes de frutas. Con la sandía y el chocolate blanco, no os lo esperáis. Pizza de sandía, ¡qué ideaza, ¿no? Y para terminar, con el yogur griego, la leche y el queso de untar, vamos a preparar... ...magdalenas de calabacín y zanahoria. No me miréis así, que es más fácil de lo que parece. Vamos con el paso a paso. Venga, vamos a cocinar. Bienvenidos de nuevo a la cocina de Lidl. Hoy vamos a ver cómo preparar tres propuestas para almuerzos para que los peques de la casa disfruten del recreo como nunca. Vamos a hacer crepes con frutas, una pizza de sandía y unas magdalenas con calabacín y zanahoria. ¡Empezamos! En primer lugar, vamos a preparar los crepes de frutas. Para ello, tengo aquí preparado un bol con un tamizador y lo primero que vamos a hacer es echar la harina... ...y tamizarla. De esta manera nos va a quedar mucho más suelta y nos van a quedar mejor. Vamos con los huevos. Vamos a utilizar dos huevos de gallinas criadas en suelo. Y ahora lo añadimos. Ahora vamos con la leche. Leche semidesnatada de Milbona. Y por último, el azúcar. Lo vamos a remover bien con unas varillas hasta que tengamos una masa ligerita pero que esté sin grumos. Recordad que disponéis de los ingredientes exactos que estamos utilizando en la receta en la cajita de descripción del vídeo. Bueno, pues esto ya lo tenemos. Mirad que ya no tiene grumos, así que está perfecto para llevarlo a la sartén. Y le vamos a poner un chorrito de aceite de oliva virgen extra de olisone. Y luego para controlar, me gusta extenderlo con un pincel, así nos queda perfectamente repartido el aceite. Y ahora cogemos la masa y con la ayuda de un cazo, vamos a echar así dos cacitos. Y lo extendemos, así con cuidado, para que se nos haga toda la crepa. Mirad, ya vemos que se va cuajando y ya vemos que los bordes se van despegando. Así que es el momento de darle la vuelta con ayuda de una espátula. Y con cuidadito la metemos así por abajo y le damos la vuelta. Que se doren bien por los dos laditos. Veamos, no sabéis lo rico que huele por aquí. Me encantan los crepes para los niños y para mí. Bueno, ya lo tenemos por el otro lado también, así que lo sacamos a un plato. Aquí lo tenemos. Volvemos a pintar y preparamos el siguiente. Ya tenemos nuestras crepes, mirad que pintaza tiene. Esto ya está increíble, pero todavía le vamos a dar otro toque más. Vamos a pasar la crepe aquí, así. Las tenemos así, súper ricas, pero aún le vamos a dar un toque mejor. Veréis. Las vamos a untar con esquir natural de Milbona. Y además, el esquir es un producto maravilloso. Tiene propiedades nutricionales muy buenas porque tiene bajo contenido en grasas y alto contenido en probióticos, lo que nos ayuda a mantener nuestra flora intestinal. Además, lo podéis encontrar tanto natural como de sabores en Lidl. Vamos a poner un poquito de sirope de ágave por encima para darle el toque dulce. Y para terminar, unas láminas de manzana. Y tan fácil como doblarla. La vamos a doblar a la mitad y luego en cuartos. Mirad, nosotros lo hemos doblado así en triangulitos porque lo voy a meter en el tupper. Pero vosotros podéis ponerlo en forma de rulo, podéis ponerlo en forma de saquito, como vosotros prefiráis. Y por si necesitáis una receta de crés veganas, os voy a dejar por aquí un enlace a una que hicimos en la cocina de Lidl que nos quedaron súper ricas. Os dejo por aquí el enlace, echarles un ojo, así las puede comer todo el mundo. En segundo lugar, vamos a preparar la pizza de sandía. Una opción súper rica y saludable para los peques. Además, preparándola de esta manera tan original, les apetece mucho más el comer la fruta. La fruta es una excelente fuente de vitaminas y compuestos bioactivos. Y por si esto fuera poco, tiene muchísima cantidad de fibra, lo que lo convierte en alimentos muy saciantes. Por aquí tenemos todos los ingredientes para preparar nuestra pizza. Lo primero que he hecho ha sido fundir el chocolate blanco fin carré al baño María. Luego lo he puesto en una manga pastelera y lo he dejado aquí, que lo utilizaremos al final para decorar nuestra sandía. Uy, la pregunta de los fans. A ver qué nos decís. ¿Qué almuerzos más originales para la pizza de sandía podríamos fundir el chocolate de alguna otra manera? Pues claro que sí, muchas gracias por la pregunta. Yo he optado por hacerlo al baño María, pero vosotros podríais hacerlo sin problema en el microondas. Lo que sí que os recomiendo es que lo hagáis de poquito tiempo en poquito tiempo, removiendo y lo volvéis a meter al microondas, hasta que esté fundido completamente. De esta manera evitaréis que el chocolate se os queme. Si tenéis cualquier otra pregunta, dejádnosla abajo en los comentarios, que estaremos encantados de responderos. Como ya tenemos el chocolate listo, ahora vamos con la sandía. Mirad, yo la tengo cortada en triángulos. Así. He cortado tantos como he necesitado para darle la forma circular. Vosotros, si otro día queréis variar o queréis preparar menos cantidad, podéis cortar la sandía y con un cortapastas podéis darle diferentes formas. De estrella, de flor, lo que prefiráis. Ahora la vamos a decorar. Voy a coger el chocolate. Así vamos a cortar la punta. Y con cuidadito, vamos poniendo así. Ahora vamos con las almendras picadas al natural, de alesto. Las vamos a poner por encima. Ahora vamos con el plátano, cortadito en rodajas. Vamos a poner dos o tres trocitos en cada triangulito de la pizza. Y hemos terminado con el plátano. Ahora vamos con los arándanos. Esto a vuestro gusto. Yo le voy a poner bien de fruta. Mirad que pinta tiene esto. Está súper rico. Y al natural, la mejor manera de disfrutar la fruta para que mantenga todos sus compuestos y vitaminas. ¡Me encanta! Ahora la vamos a meter en el tupper. Así ya la tenemos lista. Muy bien, pues ahora le toca el turno al último de nuestros almuerzos. Vamos a hacer las magdalenas de calabacín y zanahoria. Vais a ver que también es súper sencillita esta receta. En primer lugar, vamos a empezar. Yo me he preparado aquí un bol y un tamiz. Vamos a poner la harina, también la levadura y un poquito de canela. Ahora, tamizamos. A continuación, ponemos el azúcar. Lo vamos a remover esto un poquito, para que se mezcle bien. A continuación, el yogur griego natural de Milbón. Y ahora, vamos con el huevo. Lo mezclamos bien. Y ahora, echamos un poquito de leche. Cuando ya lo tengáis todo bien integrado, veréis que la masa es totalmente homogénea. Vamos con los siguientes ingredientes. Zanahoria rallada y calabacín rallado. No hace falta que los peléis. Lo que sí que es importante es que la veis muy, muy bien. Tanto la zanahoria como el calabacín. Luego lo ralláis y lo incorporáis a la receta. Vamos con el calabacín. Y ahora la zanahoria. Y ahora me voy a ayudar de una espátula a mezclarlo muy bien todo. Ya solo nos queda el último paso. Mirad, tengo la masa lista y ahora me he preparado un molde que he puesto con capsulitas de papel, donde vamos a poner nuestras magdalenas. Así, con la ayuda de dos cucharas, las voy a ir rellenando. No las rellenamos hasta arriba, como un poquito más de la mitad. Nos lo llevamos al horno, que ya lo tenemos precalentado a 190 grados, y lo horneamos durante 25 minutos. Menuda pinta que tienen ya. Las hemos dejado enfriar y ahora solamente nos falta decorarlas. Mirad, en mi caso voy a utilizar queso crema milbona, así. Con una cucharita, voy a poner lo suficiente para que se nos sujete la fruta. Mucha cantidad tampoco hace falta. Un poquito así por encima. Así lo extendemos. Ahora le vamos a poner unos kiwis, que nosotros tenemos cortados en gajos, y a la mitad, por encima, unas frambuesas. Así ya lo tendríamos listo. Mirad, qué pintaza tiene. Y ya tenemos tres ideas súper chulas y deliciosas, para que los peques y los no tan peques disfruten en el colegio o fuera de casa. Listas para llevar. Bueno, pues esto es todo por hoy. Tres almuerzos deliciosos para la hora del recreo. Vosotros, si no os queréis perder ninguna de las recetas tan originales como estas que cada semana preparamos, suscribíos a nuestro canal de YouTube y activad las notificaciones en la campanita. Nosotros te esperamos aquí, en tu casa, en la casa de Lidl. ¡Hasta pronto!